El Domingo Peralta, el evento de San Cristóbal, una variación que obedece más que nada al aspecto ofensivo. Manuel, cuando vemos un balón filtrado, no le pudo llegar ahí el... ...como tú. Atención, podría venir Aquino, que no se complica, reviente el balón. ...terreno de juego. Con esos pases, el conjunto de Ciudad FC, cuando hay una oportunidad ahora. Ahí está el centro de Manu Moreno. Y este, sí, Oscar Aquino, que no se complica. Y viene el conjunto de San Cristóbal a poner a circular el balón. En el aire, Rafa Flores. ...del tiro libre ahí, miren en sus pantallas, cómo lo cobra de manera magistral. Al primer palo del portero, Juan Pablo FC. Ha estado llenando todos esos espacios, cuando hay otra oportunidad ahora para el conjunto de Santiago. Así es, Acevedo busca ahí Juan Pablo Domínguez, que rechaza el balón. De inmediato recupera Charles Errol Junior, hacia adelante. El jugador de Santiago la deja con Jonathan Faña. ...imprecisa la combinación, Salón que recupera y hacia adelante. Y vendrá con todo el conjunto de San Cristóbal. Cuidado de la Rosa por la banda izquierda. Danco que se interpone, balón que sale por el lateral. Y tendremos saque de mano a realizar el ataque, el disparo, el centro. Y de inmediato rechaza la defensa del conjunto de San Cristóbal. Y Manu Moreno, y este es que recupera a Víctor. Así es, y hay otra situación de peligro ahora para el conjunto de Santiago. Ronnie Baird consigue a Jonathan Faña. Faña que no puede controlar y de inmediato viene. ...el número 5, correcto. Ese es Harold Sanon, del conjunto de San Cristóbal. Y atención, que usted disfruta por CDN, es por Max. Si buscas entretenimiento, Wintelcom lo tiene todo. Llama ahora al 8-09-203-1000. Opción 3, opciones para la industria y la construcción. Rechaza en este momento el... Acevedo, Acevedo, resbaló Acevedo el centro con Domingo Peralta. De cabeza trató de hacerlo. Ese es Patrick Soco con Domingo Peralta. Puede venir, atención, de larga distancia Domingo Peralta. Fuerte, con intención, pero sin dirección. Cedrez por Max es la casa del fútbol dominicano. El centro de Charcerol Junior. Sanon que rechaza la recuperaña. Trata de conectar en este momento con Patrick Soco y Sanon que... Este por ciento americano, échale Kendall y dele con confianza. Distribuye en el medio del terreno y ha sido de gran ayuda en el partido de hoy para el conjunto de Cibao FC. Balón dividido y atención, Charcerol Junior que le llega al mismo. Controlando, Charcerol Junior.